César Horacio Duarte Muy buenos días a todos Nos da mucho gusto este mediodía Recibir al gobernador del estado César Duarte y a su Gracias por venir a acompañarnos En este evento tradicional Aquí en nuestra ciudad Es la pista de hielo El arbolito, la tirolesa Y que hemos dispuesto Para disfrutar de los cuarentes Con la participación De muchas empresas también Para complementar los servicios A todas las familias que quisieran Venir a pasearse, divertirse Aquí en la pista de hielo Muchas gracias presidente Saludo a Enrique Ferraro Y en su persona A todos los cuarentes A la señora Vicky Muchas felicidades Enrique y yo estamos muy contentos De que nos hayan invitado A esta ceremonia En la cual marca Sin duda un espacio De la ciudad Que conmemora Los tiempos de Navidad Siendo las doce horas Con cincuenta minutos Tengo el privilegio De declarar inaugurados Los festejos de la Navidad En esta gran ciudad La mejor frontera de México Aquí donde inicia la patria E inicia el nuevo tiempo Felicidades y enhorabuena Un, dos, tres ¡Vamos alable! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.